El acuerdo del gobierno catalán para fomentar el árabe en los colegios sigue adelante a pesar de la propuesta reciente de Vox de evitar esto. Y es que estos sectarios promueven todas las lenguas menos el español en España, lo cual es irónico y a la vez preocupante. Como dice Vox, es una absoluta insensatez colaborar en materia educativa y cultural con países autoritarios.